Sí, este domingo, 22 de diciembre, a las 21 horas, va a ser en el Arte Nativo, va a ser una intervención con la misma estructura que hicimos el año pasado para los que ya fueron, y bueno, para quienes se incorporen como público en esta vuelta, la invitación fue a más de 40 personas que van a ser desde la danza, el teatro, la música, las artes plásticas y la fotografía, a partir de 20 palabras que funcionaron como disparadores, bueno, cada uno compuso o generó obra desde su lenguaje para mostrar y compartir con todos nosotros y con toda la gente que nos vaya a ver. Bien, y con una respuesta muy positiva el año pasado, ¿no es cierto? Tuviste que hacer una segunda función. Sí, el año pasado hicimos tres funciones, hicimos dos en diciembre y una en enero que no la habíamos previsto y que estuvo bueno. En este caso el espacio es más grande, así que hacemos una sola función, la gente está invitada primero a recorrer la galería de arte en lo que es la parte verde del arte nativo y después todo sucede dentro de la cancha de fútbol de principio a final. Gracias. Gracias.